Sí, vamos a por el audio que hay algunos inconvenientes, pero la tesis de esta conversación, a ver qué opinan ustedes al respecto, es de que en El Salvador lo que hay es un secuestro por las élites económicas y las élites políticas de la democracia. Bueno, ellos hacen un análisis y dicen que los últimos números que ellos manejan es de que nueve de cada diez dólares que se mueven en El Salvador, nueve van a estas 160 familias y uno queda para el resto de millones de familias salvadoreñas. La tesis de ellos es que en esta situación que vive El Salvador en estos momentos, que ellos colocan en este estudio a El Salvador como uno de los tres países más desiguales, no de América, sino que del mundo. Dicen que si no se resuelve este problema, El Salvador nunca saldrá del abismo en el que se encuentra. Hablan entre otros que este es un problema político y tiene que ser, tiene que tener una solución política. Y dan dos componentes para que esto se lleve a cabo y ponen como primer componente la organización de la sociedad civil para cambiar esto. Y el segundo componente que ellos hablan y que está relacionado con el primero, obviamente, es la transparencia. Pero ellos dicen que no puede haber transparencia si el proceso democrático político de El Salvador está siendo controlado por una élite económica y política. Entonces, es algo que este reporte, por supuesto, es público, está abierto, está en la línea, está en el internet. Y ellos están hablando ahora de un número de hasta dos mil millones de dólares anuales que se van solamente en el concepto de evasión. O sea, que ellos ahorita solo están tocando ese tema. Y llaman urgentemente una reforma fiscal en el país y también dicen que bajo esta coyuntura política y económica que vive El Salvador, con estos poderes políticos y económicos, no va a pasar. Llaman entonces a un movimiento amplio de la sociedad civil a ser protagonistas. A ver, empecemos con El Salvador. Bueno, entendí algo por lo que vos estás diciendo. No entendí el documento por mi problema. Pero en un país en el que tenemos la información que 160 familias poseen o son dueñas de 21 mil millones de dólares, es que este país está prácticamente en manos de esa gente. Y ahí, tal vez, haciendo un poco de historia, yo creo que por asuntos legales es bien difícil votar a un gobierno de esa naturaleza. Pero no hay otra forma más que luchar en contra de esas injusticias. Y yo pienso de que aquí lo que se necesita es una dirección política. Lo que necesitamos es un proyecto, una carta de principios, una proclama, como se le quiera llamar, que unifique al pueblo para esa lucha, pero una lucha, por supuesto, ya es consensada. Y empezar por demandar a este gobierno, de acuerdo al artículo 87 de la Constitución de la República, demandarlo por violaciones a la Constitución de la República, que es el artículo que le da la potestad al pueblo de votar a cualquier gobierno, siempre y cuando, pues, se lleve a cabo lo que la Constitución dice. Si eso fallara, entonces aquí las alternativas ya serían otras, y para eso tendría que estar el pueblo organizado. Porque si nosotros creemos en estos procesos electorales, pueden pasar mil años si las cosas no cambian. Porque nuestro pueblo no está capacitado para entender que a través de elecciones no va jamás a cambiar el sistema. El sistema es poderoso. Tan es así que a Funes lo puso Nicolás Salume. Él lo puso, él puso también a la anterior Funes, a SACA. Es decir, esos grandes capitales poniendo a aquellos que antes se decía, ¿verdad?, que les iban a quitar los capitales. Sin embargo, ellos los ponen, ellos los colocan. Son una manera de servidores del Estado. Porque estos pueden ser millonarios ahora, pero comparándolos con Salume y todos esos extranjeros que han venido de este país a destruirlo, tanto en su ecología, como por ejemplo Oriente. Fueron extranjeros los que contaminaron todo Oriente al regar venenos para matar gusanos, para producir mejor algodón. Entonces, a ellos no les importa contaminar los mantos acuíferos, no les importó nada con tal de sacar dinero. Entonces, a esta gente pacíficamente es difícil botarlo. Pero, tenemos la alternativa de iniciar esto legalmente. Como lo tienen los Estados Unidos con la Reserva Federal, legalmente pueden luchar por votarla. Lo mismo podemos hacer aquí. Pero, es para eso hay que hacer un trabajo. Yo pensaba en que se debía de hacer una plataforma, o como ya dije, se le puede llamar de cualquier manera, una plataforma que la apruebe el movimiento sindical y tras esa plataforma, elaborada por todos, se empiece una lucha legal por votar a este gobierno. Ahora tenemos la gran alternativa de que tenemos un vicepresidente que está comprometido con la droga. Y si el gobierno no lo corta, bueno, entonces, ¿qué podemos pensar? Que todos están comprometidos en eso. Y como ya en la Asamblea Legislativa hay ejemplos también, hay antecedentes de tráfico de drogas, entonces, todo este gobierno está contaminado. Y si no es así, que demuestren lo contrario. Y los trabajadores lo que debemos de hacer es luchar, luchar, e iniciar una lucha legal. De ahí para allá, pues, veremos en qué. Bueno, pero todo programado. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vamos ahorita con René y luego nos vamos a Alemania. Bien, quizás solo hablar un poco del problema, ese problema que se tiene acá. Digamos, esta región, la localidad, gran parte del continente, el problema de que era un hecho, la famosa independencia de España como tal, no se pensó un proyecto de forma realmente independiente, sino que básicamente de una dependencia de España, de un dominio español, se viene a una dependencia del mercado mundial dominado por Inglaterra durante el siglo XIX, donde ellos persuadieron incluso a dividir la región en varios estados y adoptar un modelo de desarrollo ajeno a las realidades geográficas, culturales, económicas de esta región. El fenómeno se ha venido reproduciendo durante el siglo XIX, el siglo XX. Hemos tenido modelos de desarrollo, por ejemplo, basado en el monocultivo, el café, el trabajo de las haciendas. Luego, en los años 50, siguiendo siempre los patrones internacionales o esquemas internacionales, o sea, ajenos a la realidad, siguiendo esos esquemas, se ha seguido cayendo en el abismo cada vez más profundo de la dependencia. Porque ocurre que el mercado internacional y el imperialismo como tal ha utilizado esta pequeña élite parásita para sus fines. Lo han utilizado no solamente por formas supuestamente democráticas, sino que por medio de la imposición de sangre y fuego como tal. Es un ejemplo que se vivió en los ochentas de la guerra. Pero el punto al que quiero oír es de que no se ha tenido un proyecto independiente realmente. La División Internacional del Trabajo ha venido imponiendo en gran medida el modelo de desarrollo. Incluso hoy en día se dice que no hay modelo de desarrollo, sino que es una sola confusión en la que vivimos, en la cual no producimos la mayor cosa, sino que simplemente producimos por el fenómeno de las divisas. Todos los fenómenos generados por esa misma incapacidad de desarrollar un modelo propio y también en base a los intereses del pueblo como tal. Entonces vivimos un fenómeno bien complejo, como una encrucijada en la cual no se ve salida. Entonces, a la actualidad hemos llegado a lo que se llama el neoliberalismo. De forma extrema se llega a la privatización, a la destrucción del ecosistema, a mantener más de un millón y medio de desocupados que están en edad y condiciones de trabajar y el otro millón y medio. O sea, digamos que la mayor parte de la población del territorio no tiene ocupación, no tiene trabajo, está desempleada como tal. Y la otra parte, apenas un porcentaje minoritario, un millón trescientos mil, por ahí anda, tiene un empleo formal. Y la otra cantidad está en un empleo informal, ahí vendiendo a diario, buscando cómo sobrevivir a diario. Entonces esas condiciones han sido resultado de esa dependencia. O sea, no es que no se haya tenido mente, sino que simplemente a esas mentes se han venido reprimiendo y se han venido imponiendo estas élites parasitarias que nos tienen en una situación que a diario se manifiesta. A diario tienen varios muertos, ineficiencias del sistema de salud, problemas en la educación, todos se derivan de ahí. Entonces seguimos en ese problema y ahí entra la necesidad de lo que Salvador acaba de hablar, la necesidad de unificar al pueblo y realmente ponernos a pensar en cómo crear un camino independiente, una verdadera autonomía como tal, una autonomía y una reorganización de la sociedad. Esto es necesario porque no podemos seguir con esta imposición económica, social, cultural del neoliberalismo, del capitalismo, en las cuales, digamos, sería como la consigna, salva así quien pueda, de forma individual. Y no interesa nada más, más que el individuo. A eso hemos llegado y eso se está reproduciendo en los diferentes medios de difusión. Entonces el trabajo es contrarrestar eso por medio de esto. Estas armas de defensa que son los medios alternativos. Esa sería la opinión. Perfecto, amigos y amigas, aquí estamos ahorita y nos vamos directo para Alemania con Mario. Bueno, pues ahora es mi último, mi último, es mi último, es mi último, Gracias.